Muy buenas chavales, bienvenidos un día más a los dominios de Gran Can, continuamos con la serie de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom en Nintendo Switch Vamos a tener otro capítulo de santuarios, en el último capítulo afrontamos cuatro santuarios Nos costó un poquito porque me empeñé en hacer las cosas de muy mala manera, pero me lo pasé muy bien Y espero que los que estuvisteis viendo el capítulo y que sobre todo los que ya sepáis como me gusta hacer los santuarios, pues disfrutaseis Estamos en el santuario, bueno, no lo he dicho, estamos en el de los Zora, vale, el de la región de los Zora Y el santuario se llama Moj Awak, que vamos a tener que apuntar en nuestra lista Moj Awak, lo tenía apuntado como el santuario 67 Descubierto y ahora va a ser el 53 superado Venga Vamos para adelante, tengo que separarlo de aquí para el título del episodio No he leído lo que ponía en la descripción, pero bueno, tampoco suele importarme mucho eso Aquí tenemos una hélice No debería Tengo que darle, ¿no? No, no le tengo que darle Vale, por cierto, la espada maestra, ¿cómo se gasta? Tiene su batería ahí, ¿no? Ah, vale, tiene que llevarle corriente Vale, 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 vale Tengo que poner la pila aquí, estoy subnormal Tengo que llevarle corriente al sistema La pila va aquí Qué feo, ¿no? Tengo que llevarle corriente al sistema Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, está chulo. Está interesante. Está interesante el mecanismo. Me gusta. No. 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 No entiendo ahora esto. No entiendo. No entiendo lo que ha sucedido. No entiendo. No entiendo. Vale. 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 ¿Pero por qué no se abre la puerta? Ah, vale, porque es que estos son los que hacen... Estas mierdas de bolas son las que hacen la... Vale, 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 vale Ya lo pillé ¿Qué estas hacen? Al estar cerca, vale, vale, ya lo pillado. Tengo simplemente que esquivar la zona. Vale, vale, vale al estar cerca las bolas transmiten la corriente al estar en el agua yo no sé si me electrocutaré yo o no el mecanismo es ese las bolas tienen que estar en el agua y lo que tendré es que no pasar cerca y ahora ya repetimos le damos al mecanismo de la hélice guay bueno, lo podríamos haber hecho bastante más rápido pero estoy con un poquito de caraja y se nos han ido 8 minutos y medio quinto orbe que acumulamos vamos a por el siguiente santuario que va a estar aquí en la zona también hay 4 que están por aquí bastante cercanos y son los que vamos a hacer vale pues siguiente santuario por ejemplo va a ser este vamos a ver ahora el nombre y a nuestra lista santuario de Higena aquí lo tenemos el santuario número 69 69 69 al lío y Higena estamos pausa en el aire pues ya sabemos un poquito de que va la cosa pausa en el aire pausa en el aire pausa en el aire y que no no que no Vale. 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 Y tengo que traer los otros también, ¿no? Me da la sensación. ¡Suscríbete! 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 Vale Sencillo Muy sencillo Y Gen ha superado también Muy sencillito Venga, en este vamos a ir rápido En el último capítulo Estábamos haciendo santuarios 20-25 minutos Y en el 17 Llevamos 2 No vamos a hablar muy alto Qué bonito Qué bonito esta zona Con el tema de los Zora De la lágrima y tal Qué bonito, qué guay Vamos al santuario de Apoch-Ek Apoch-Ek Este sí me suena haberlo apuntado O no Pues tampoco lo tengo apuntado Estos son algunos que se me ha ido la pinza O no he guardado bien el documento Porque a veces han sido Lo sé A veces los sé Pues esto Muchos de los santuarios los he explorado Fuera de grabación Y los he explorado con la Con la Switch en modo portátil Con el MacBook al lado Con el documento que lo tengo en Drive abierto En el que yo voy apuntando Los santuarios que voy descubriendo Y a veces Pues ha habido algún problema De sincronización con Drive Puede ser que alguno lo haya apuntado Pero luego El archivo de sobremesa Que estoy utilizando ahora Pues fuera diferente En las alas del viento Las alas del viento No Por favor No 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 Subímής No 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 Just un Vamos Vamos a traeros esto por si acaso, ¿no? Y la bola también nos la vamos a llevar por si acaso Hijo de puta Ah, me había puesto esto aquí por si se cerraba Mira, no ha hecho falta Sabes que a mí me gusta siempre Llevarme artilugios Por lo que pueda pasar Aquí ya no quedan más, ¿no? No Pero teníamos otro allí que podríamos haber mandado para acá Eso es un error mío ¡Eh! Se han volado ¡Eh! 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 el objetivo es ese no hay misterio el objetivo es llegar allí debajo y utilizar la habilidad no tiene tampoco mucho chiste la cosa mantenernos aquí en el centro para que dure lo máximo posible el vuelo descender un poquito lo he hecho mal y aún así lo hemos podido hacer vale, hay que bajar un poquito es que pensaba que con la con el ángulo de ataque que llevábamos pensaba que lo teníamos hecho pero no hay que descender un poquito no se quiere ninguno joder no te agaches cabrón eh, y allí allí está el aquí hay un este tendría que hacer aquí una rampa no 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 ¡Suscríbete! Vale, pues menos mal porque no lo había visto La verdad es que aquí no nos está nudo nada más que nudo Vale Entonces vamos a bajar un poquito Un poquito más Y ahora Esto Vale Bueno, pues en las cagadas 24 minutos, 3 santuarios No está nada mal el ritmo Seguimos Siguiente Vale Tenemos santuario aquí arriba A por él Ragasio era ¿Verdad? Ragasio Voy a poner ya A un riesgo de equivocarme Pero me ha parecido ver Ragasio Que lo he hecho bastante rápido Santuario de Ragasio Ah, no Rasitaki Rasitaki Tampoco lo tengo apuntado, macho Yo no sé qué descontrol Me ha surgido aquí Pero tampoco lo tengo apuntado No sé si es alguna vez que Además están todos en la misma zona Estos son los Rasitaki Suena además a mí haberlo apuntado Esto ya os digo que es Problema de De la sincronización Del documento Entonces Tendría que dar un repaso Porque claro Tengo bastantes más De los que Tengo bastantes más descubiertos Entonces de los que yo pensaba De los que tenía aquí apuntados Se me han colado ya tres Vale Eh, combate Combate estratégico pilotado ¿Cómo combate estratégico pilotado? ¿Qué cojones me estás contando? Se le voy tirando esto otra vez encima Oh, es que esto ya es más difícil Eh, se me va el carro ¿Qué es esto? ¿Qué desastre? Vaya desastre ¿Y esto? Ojo Cojones Estuve si pegué a buenas piñas Me cago en la puta Qué cosa más guapa Madre mía Madre mía Pero qué locura es esta Pero cómo puede estar Esto tan guapo Coño Cómo puede estar esto tan guapo El puto Karmageddon Hostia puta Madre mía Lo dejamos pillados Qué grotesco Qué grotesco Qué grotesco Para ser esto Zelda El Nintendo Se le va de las manos Esto Madre mía Madre mía Me machaco aquí Madre mía 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 que locura mapísimo esto no huyas cabrón va huyendo va huyendo de nosotros sabía el cabrón que lo iba a machacar huyendo de nosotros madre mía que locura hostia que hardcore es una chorrada pero para ser un juego de nintendo que han desaparecido ya todas las si no hay claro son los juegos de de nintendo hay violencia pero si bueno si hay violencia explícita no se no me cuadra no me cuadra en la franquicia ir por ahí atropellando salvajemente aunque si es verdad que también lo podemos hacer con los enemigos y demás pero no se me ha parecido especialmente duro muy chulo pero ya tenemos el octavo en 31 minutos media horita vamos a seguir haciendo santuarios vamos a seguir vamos a sacar un par más si sacáramos 6 y 6 estaríamos sacando 4 más de los que tenía pensados 4 más de los que tenía pensado vamos a este de aquí arriba donde conseguimos la última lágrima de dragón que capítulo más chulo como lo disfruté cuando descubrimos que celda era el dragón blanco y la manera que había en la que se había sacrificado para poder llegar hasta el presente para traernos la espada maestra espectacular aquí están además las flores de la princesa que son sus favoritas me encanta esto princesa de la calma que guay y ahí dejé a espona ahí está espona de puta madre aquí disfrutando de la brisa marina no he fijado como se llama este santuario se llama santuario de Gemimik este sí lo tengo Gemimik Gemimik venga vale Gemimik temo eléctrico temo eléctrico vamos a probar esto lo primero de todo no pues no no hace de conductora ah vale pues tenemos aquí una plancha buenas piñas buenas piñas y dos cuatro am την dos 12 Su puta madre Vale, tengo que encenderlos todos a la vez Vale Ya me voy a traer también los otros Vale Por eso hay tres Vale Fácil Lo que me falta es el cofre Que está allí ¿Y eso? No llegamos Qué raro, ¿no? Sí, llegamos justo Ahí estamos Gran escudo de zonanio, ojo, ¿eh? Gran escudo de zonanio, sí, claro Este fuera, la mierda Este con el lizard que llevamos a la mierda Perfecto Perfecto Vámonos Easy Vale 37 minutos Joder Vamos muy bien Estamos recuperando todo el tiempo perdido En el último capítulo Cinco santuarios llevamos Vamos a meter en siete Lo que pasa es que No sé si van a acabar en el título Tanto santuario Quitaré la palabra santuario Tenemos estos aquí más arriba A ver si los pudiéramos hacer estos Nada malo Nada malo Ioki Uy Ioki Uy Este también está apuntado Ioki Uy Ioki Uy Aquí está Al verde ¿Eh? Ioki Uy No sé por qué se me ha jodido la lista Se me ha jodido la lista ¿Qué he hecho? Ioki Uy Vale Aquí estaba bien la lista Ahora voy a quitar Ioki Uy De aquí Vamos Llegamos muy bien ¿Por qué no está ahora Ioki Uy? Bueno Lo ponemos nosotros Ya está Vale Perfecto Vamos al lío ¿Qué hay por aquí? Ahí está la salida Ahí está el cofre Aquí Hay que darle corriente a esto Para que caiga una bola O para que no sé Qué mierda tiene que pasar Entonces ¿Y esto? Hostias Chaval Que esto es un Que esto es un No ¿Cómo se llama? No me acuerdo ¿Cómo se llama este juego? Lo he hecho Lo he hecho níquel Lo he hecho perfect Lo he hecho perfect Vale Vale Rápido Y ahora imagino que con todo esto Tendría que hacer aquí una Esta ¿No? Ah no Porque se pierden No puede ser Ah Si se cae Se pierden Tengo que quitar Sin que se caigan Vale Vale Ahora ya lo he pillado Que no los puedo mover libremente Como yo quiera Sin que se caiga Para que no se Regeneren Perfecto Pues Muy easy ¿No? Este paso Si que vamos a Si que vamos a hacer Los ocho Aquí Estamos en Cuarenta y dos minutos Tenemos ya seis El séptimo Vamos a caer Van a caer Ocho Aquí del tirón Aunque no Los nombres Yo no sé si lo voy a pagar Bueno voy a mirar Bueno voy a mirar un instante Rápidamente Bueno yo creo que si Si quito lo de 4K Quito lo de santuarios Yo creo que sí que cabe Yo creo que sí Vamos a por este Mientras voy a mirar Voy desde el sitio Editar por ejemplo Este vídeo Cojo los nombres De los santuarios Que llevamos En esta partida No van a caber Son nombres muy raros Muy largos Los de estos santuarios No van a caber Y no tenemos que parar aquí Porque quiero tener Todos los nombres De los santuarios En YouTube Aquí tengo puestos Los nombres De los que llevamos Hasta ahora Y en un capítulo De YouTube 97 de 100 Quitando la palabra Santuarios Y quitando el 4K Aquí nos vamos a quedar Aquí nos vamos a quedar Porque es que no caben Más nombres Entonces bueno Vamos a hacer un capítulo corto Capítulo de Bueno capítulo corto 43 minutos No está mal Hemos hecho ¿Cuántos hemos hecho Al final? 6 ¿no? 7 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vale Perfecto 6 y a ver Si pudiéramos Hacer 6 en el Siguiente Ya ha caído allí Algo que me va a hacer Que me va a hacer Ir para allá Fuera de cámara Bueno pues nada Darle like Si os ha gustado el vídeo Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho todavía Espero que estéis disfrutando De la serie En este Desde luego En este capítulo He sido bastante más Ortodoxo A la hora de Hacer los santuarios Que en el anterior Fue una auténtica locura Así que Nos vemos en la próxima Hasta luego Chau Gracias por ver el video.